Bien, buenos días a ustedes. Jorge Sánchez, adelante, te escuchamos. De eso habíamos quedado. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues antes que nada, un abrazo cariñoso al maestro Carlos Reynoso. Maestro, ¿cómo estás? Aquí, saliendo de todos los males, pero bien, gracias a Dios. Gracias, Jorjito. Oye, maestro, tú sabes que se te quiere mucho y se te quiere bien, pero yo no entiendo por qué. Porque, bueno, sí entiendo, tú elegiste el plantel, tú decidiste que se quedaron algunos jugadores que incluso ya habían sido probados en América y no habían funcionado. Pero ese defender el vestidor a capa y espada, maestro, porque tú sabes que el fantasma de Cuapa sigue dando de qué hablar y sigue filtrando información. Y me dicen que hay gente que no valora realmente lo que es jugar en el América, Carlos, y tú los defiendes a muerte cuando tendrías que ser, me parece, el más enérgico, ¿verdad? Para que esa gente que no lo hace, pues no esté en ese equipo. Es que, como técnico y como gente de América, uno transmite diario. Escuchaba ahorita que es aburrido que estén dando el mismo discurso. ¿Y de qué quieres que hable? De Cruz Azul, del Puma, de Chiva, del Atlante, que hable en el vestidor de la América. O sea, ¿cómo consiguió el América su logro? Con hombres antes que nombres, con esfuerzo, con lucha, con coraje. El jugador del América tiene que entender que de la única forma que lo podemos lograr o lo pueden lograr es entregándose cada día a su máximo. Y como, pero si lo dice el dueño, yo creo que la mejor frase de fútbol que le escuché es la del dueño. Esta playera se defiende con la vida. Entonces, eso es lo que tiene que transmitir. Después uno, trabajar en lo táctico, en la cancha. De repente decían que lo táctico no lo entendían. Trabajamos seis meses, siete meses, o sea, y los muchachos saben que tenían la libertad conmigo para preguntarme y decirme lo que no entendían o lo que les gustaba o no les gustaba. Lo mismo que acaba de decir Alfredo en su presentación. se juntó con unos jugadores y les preguntó de qué sistema preferían, cómo querían jugar, dónde se sentían mejor. Porque eso lo tenemos que hacer todos los técnicos. Entonces, no es un discurso desgastado ese del americanismo. O sea, está en que los muchachos lo entiendan y lo echen a andar en la cancha y lo proyecten. Pero defiendes cabalmente a tu vestidor, como dice Jorge, ¿no? Sí. ¿No hubo gente que te falló, Carlos? Y puede haber, en todos los planes. Es que, mira, Jorge Sánchez yo lo he visto jugar, por lo menos a él lo he visto. Y lo cuentes. Y he visto a los demás, o sea, te digo lo siguiente, o sea, es como en el barrio. Yo veo al Gordo Sarmiento cuando va con los muchachos ahí a jugar, con los periodistas, al club. Todos se enojan cuando lo sacas. O te reputean delante o allá atrás en el vestidor. Es lo normal en un vestidor de fútbol. O sea, nunca he visto un jugador que salga silbando y feliz y alegre cuando lo sacas o cuando no está dentro de la cancha. O sea, o cuando vas a hacer un cambio. Conmigo nunca lo hicieron. Hubo otra época que tiraban las playeras, le pegaban patadas a las botellas e hicieron un montón de líos. Cuando yo llegué, eso se acabó. O sea, pero teníamos y tenemos constante diálogo y constante plática de fútbol. Adelante, señores. Y el fantasma ese que ustedes tienen. Pues digan el nombre, háganle un bien a la América. Ustedes como son Pumas, hay un Cruz Azulino, digan los nombres, digan el... Porque yo digo y sigo hoy día diciendo que el enemigo está en casa. Ahí hay alguien que tira todas las cosas para afuera cuando... Internamente. Internamente no pasa nada. ¿Pero por qué pasa, maestro? Se dan las cosas. Te estoy diciendo yo que no pasan. Te estoy diciendo yo. Bueno, hace ratito le dije al flaco, gusto saludarte, que no es para discutir esto, es para pedir una disculpa enorme a la afición americanista, porque soy uno de ellos, por lo que pasó con el equipo en este torneo. Entonces, cuando quieran, voy a un programa, voy a tomar vacaciones, me voy a llevar a mi familia para que descansen y cuando quieran echamos plática de fútbol. Venga. Digo, de la invitación, Carlos, buenas tardes. Miguel Gurbitz, este... Si podrías decirle a la gente qué es entonces el americanismo, porque bueno, hay gente que no concibe muchas cosas de esa palabra. Entonces, si tanto lo has expresado, ¿no?, en las conferencias de prensa y en las entrevistas, ¿podrías explicar un poquito qué es el americanismo, más allá de que hayan pocos que lo hayan vivido? Tengo gusto de saludarte. Tengo dos minutos, tenemos que irnos ya, flaco. O sea, esta es una plática de amigos. Es mucho más largo que decir o denostar a nosotros los americanistas que no podemos estar ahí. O sea, ser americanista es un sinnúmero de cosas, sinnúmero de cosas que no en 30 segundos te lo voy a responder. Pero es como dice el eslogan del dueño, del dueño de Televisa y del dueño de la América. Esta playera se defiende con la vida. Lo mismo que se defiende la de Televisa, se defiende con la vida. O sea, por lo menos yo, cuando trabajo para una empresa, lo hago así. Señores. Adelante, Javier. Bueno, pues para despedirnos, yo creo que valdría la pena, sí, hacer una mesa redonda, Carlos. Tomarás unos días, ya lo has dicho, vas a descansar. Lo necesitas, vas a cuidar tu salud. Tendrás que, como siempre, que haya un acontecimiento emocionalmente fuerte, que digerirlo, poner las cosas en su sitio, recoger un poco la casa. No, y no me voy a retirar del fútbol, tampoco por este evento doloroso para mí, para mi familia y para la familia americanista, no me voy a retirar del fútbol. O sea, veo a este chico del Manchester United dirigir, todavía lo veo entero. Está entero. Quiero analizarlo bien con mi familia, mi familia sufrió mucho, tuve que cerrar el Twitter, acuérdate. Sí. Se meten mucho Puma, mucho de Cruz Azul y mucho de Chivo a los Twitter, entonces lo tuve que cerrar. Pero dolido, sentido, enfermo, pero entero para la familia, para mi relación con Dios y mi gente. Yo creo que los seres humanos tenemos que ir creciendo día con día. Y como viejo, pues ser más pensante y más analítico con lo que va pasando. Esto es un fracaso. Y la vida me enseñó que de los fracasos es cuando más he aprendido. O sea, como esos pasajes que tuve muy enfermo del cuerpo, me sirvieron para recuperarme a la vida y a la profesión. Entonces, no quiero dejar de ser un tipo íntegro, honesto. Por eso tomé la decisión esta con todo el dolor de mi corazón. Te lo creo. Te lo creo, Carlos. Bueno, queda bien la invitación. En el momento que tú quieras, regresar a casa. Es tu casa. Lo seguirás haciendo. Yo sé que ya habrá gente sopiloteando por ahí. Esta es tu casa para el día que tú quieras. Sí, ya me hablaré. Y bueno, hablar de esos temas con la mesa y hablar... Sí, claro, encantado. Porque con tiempo podemos analizar y sacar alguna idea buena. Pero así discutir, discutir que el americanismo es bueno o malo que regresen los técnicos. Para mí, yo feliz que esté Alfredo Otena. Yo feliz que esté Alfredo Otena en este momento en el América. Carlos Ardoso, gracias por recibirnos. Mucha suerte. Gracias, Flaco. Cuídate. Te voy muy bien. Vamos a mensajes, señores. Y después regresamos con ustedes allá en la mesa. Un abrazo para todos ustedes.